El miércoles 15 de marzo en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó el Encuentro de Estudiantes Internacionales que reunió jóvenes de Colombia, México, República Dominicana, Alemania, Angola, Francia y Brasil. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales. Con esta actividad lo que intentamos hoy fue resumir las políticas de relaciones internacionales en relación a la movilidad estudiantil, que es un eslabón importante en las relaciones internacionales de nuestra universidad y de todo el sistema universitario argentino. El año pasado todas las universidades nacionales recibimos un pedido de informes sobre la cantidad de estudiantes extranjeros que estábamos recibiendo, que cursan en nuestras casas. La lectura que se hizo sobre esa consulta, entendimos algunos que intuíamos que no era de buena fe, nuestra universidad respondió, incluso hubo un intercambio pistolar muy interesante entre nuestro rector y el diputado que promovió la solicitud de informes y creo que fue muy enriquecedor porque lo que quedó a las claras es que cómo un estudiante de Varela, de Berazategui, puede conocer a un colega de República Dominicana, de Angola, de México, de Colombia o de Francia, como va a pasar este cuatrimestre, si no es con un sistema de universidad pública y gratuito como el nuestro. Elegí medicina porque donde yo vengo hay gran necesidad, entonces para mí el anhelo mío o el deseo de mi corazón es servir con mi carrera, servir a Dios y a mi población. Y la carrera me va bien gracias a muchos profesores que nos ayudaron y a muchos compañeros, sobre todo profesores con mucha paciencia para explicar, para hacerte entender cuando vos no entiendes y mucho compañerismo por parte de todos, de profesores y compañeros. Las expectativas pues que se cumpla todas las incógnitas que tenemos acerca de que como la salud acá supuestamente es gratis, entonces todo lo que se compete a medicina y todo lo demás, entonces queríamos como mirar a ver qué tan bueno es eso que es gratis. Entonces hasta el momento nos ha ido muy bien, ya estamos en prácticas. Me decía que una maestra, nosotros vemos muy teórico todo y entonces siento que voy a aprender muchísimo más, a lo mejor voy a tener que estudiar más de lo que yo estudio normalmente en México, porque mis materias usualmente más de la mitad de las horas que yo llevo son prácticas, entonces si aquí es más teórico voy a revisar mucha bibliografía, nuevas formas de enseñar, que eso me gusta mucho porque los profesores a la manera de enseñar es diferente y eso es también lo que yo creo que vamos a ganar. Y la UNAJ por ser una universidad de inclusión en la zona donde está, la verdad que yo como extranjera quisiera hacer alguna diferencia por esta patria que para mí es la segunda patria que tengo. Bueno, hoy lo veo como fundamental eso del intercambio, no solamente intercambiamos ideas como también la cultura, entender la otra cultura también es algo fundamental y estamos todos en América Latina y eso hay que unirse en todo lo general, me refiero a lo general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!